Más de mil hombres de la Fuerza Pública llegan a partir de hoy a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Cesar ante posible paro armado por parte del Clan del Golfo, anunció el ministro Diego Molano luego de un Consejo de Seguridad en Corozal, Sucre. Se mantienen esos operativos ofensivos que han dado, precisamente que en el caso del Clan del Golfo se hubieran dado más de 101 capturas y además 11 neutralizaciones en el último mes de este grupo especial. Al término de una misa en homenaje a los policías y soldados asesinados por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el jefe de la cartera de defensa aseguró que hasta el último minuto seguirá la ofensiva contra los criminales que afectan la vida de los héroes de la Fuerza Pública. El ministro Molano presentó las principales acciones que la Fuerza Pública ha tenido en los últimos meses en Colombia durante la decimoquinta conferencia de los ministros de defensa de las Américas en Brasil. La viceministra para las políticas de defensa, Sandra Alzate, presentó y resaltó la importancia de la línea gratuita 107 creada por el Ejército Nacional para combatir las acciones criminales de grupos armados organizados. Durante la inauguración del Centro de Operaciones Aeroespaciales de la Fuerza Aérea en Cali, el ministro resaltó que este es un gran paso para Colombia en su objetivo por conquistar el espacio.